Con mi bote Con mi bote Conmigo el patrón y don Julio mi compadre Chente Y en vez de llorar por ellas vamos a cantar Esta noche te olvido y esta noche te voy a olvidar Don Beto Morales Don Beto Morales Don Beto Morales Viene conmigo el patrón y don Julio, mi compadre Chente Y en vez de llorar por ellas vamos a cantar Viene conmigo el patrón y don Julio, mi compadre Chente Y en vez de llorar por ellas vamos a cantar Esta noche sin que olvido, esta noche te voy a olvidar Viene conmigo el patrón y don Julio, mi compadre Chente